Allá Sí, sí, la estoy viendo Estoy grabando Ahora van a ser Ahora vienen hacia acá, pa' Sí, pero aquí es cuando como se... Ahí cuando se empiezan a... Oye, pero igual es como... Mira, y no es que vienen de vuelta Y se ven negros De vuelta a uno Bueno, se ven en la cámara, no se ven a hacer un play Mira, esposo Es lo mismo que yo vi el año pasado Llámame, 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 dígame, papá quiere conocer Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahí se empezaron a... Ahí se va a ir hacia la derecha, ¿no? Sí, vas a ir hacia la derecha, ¿oh? Aquí se va a ir hacia la derecha, ¿eh? Sí, mira, pues lo hay queやco Bien, todo el otro si la abrilita es el quiche y se puede mirar mira mi amiguitita ¿está bien? diablo mi amiguita no me gusta no sé qué, ahí viene y todavía están ahí y en mi se me ha acabado la cita